Me contabas con detalles Cada paso de tu vida Fui tu amigo y confidente En tus penas y alegrías Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por temor Creció mi error Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Que fueras de mí para siempre Maldito el tiempo y Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Porque hoy resulta Que también tú me querías Como yo Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No han sido suficientes para detenernos Grandes baches del camino Las altas barreras que cruzan Momentos desagradables Las que nos hicieron llorar Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles En su amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos de convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos estemos Música Las cosas que nos pudieron separar No han hecho nada más que unirnos más Nos convirtimos invencibles En su amor no hay imposibles Somos cada vez más fuertes Y a todo le hacemos frente Nada ya podrá vencernos Debemos de convencernos Que nada va a detenernos Mientras juntos Estemos 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 Música Música No sé cómo explicar Ni tampoco qué decir Para poder y definir Lo que eres para mí Lo que es estar a tu lado Despertar de ti abrazado Y todas esas cosas que me hacen sentir Sin ti no podría vivir Cómo poderlo ocultar Cómo te podría mentir Si a donde yo quiera ir Estarás atada a mí Si por ti soy lo que soy Yo te entrego el corazón Y nada es más importante para mí Que darte todo mi amor Música No lo podría explicar No lo podría decir No lo podría decir Lo que siento yo a la mano Ya la entregame yo a ti Si ya te di mi vida entera Ya te pertenezco a ti Ya te pertenezco a ti Cómo poderlo ocultar Cómo podría Cómo poderlo ocultar Cómo te podría mentir Cómo poderlo ocultar Cómo te podría mentir Cómo en mi camino a la mano Y nada es más importante para mí No lo podría decir Cómo la luz de una estrella Que ilumina mi existir Como poderlo ocultar, si en mi camino al andar Como la luz de una estrella, que iluminas mi existir Música Es tu amor, un dorado que me envuelve en pasión Que me quita sin pedirme los sentidos Es tu amor, una fuerza que derrumba el dolor Que sin pedirme va robando, me lo sueño Es un tornado tu amor, que va arrasando mi interior Han llegado a deshacer, las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor, ya no se puede detener Vas borrando de mi piel, cicatrices que dejó el ayer Es tu amor, una fuerza que derrumba el dolor Que sin pedirme va robando, me lo sueño Es un tornado tu amor, que va arrasando mi interior Han llegado a deshacer, las heridas de mi corazón Es un tornado tu amor, ya no se puede detener Vas borrando de mi piel, cicatrices que dejó el ayer Como poder arrancarte de mi Como poder arrancarte de mi Y así saber que ya no volverás Que ya no encontrarás Mi amor en cada esquina Voy a sacarte de mi Voy a sacarte de mi alma por fin Y aunque me duela, quiero sonreír Imaginar que puedo encontrar A alguien que a mis brazos se pueda entregar No puedo vivir y si dejo el sentir Dormido mi cuerpo y veo venir Esa frase tuya que me ha vuelto a herir Ya no me haces falta mi amor Hoy lo comprendí Hace unos años que no sé de ti Qué mala suerte tienes hacia mi Pensé en ti, no te puedo mentir Pero aprendí a arrancarte de mi No puedo vivir si dejo el sentir Dormido mi cuerpo y veo venir Esa frase tuya que me ha vuelto a herir Ya no me haces falta mi amor Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí Hoy lo comprendí Déjame seguir yo siendo quien te mire a los ojos Quien te bese las mejillas Quien te tome de las manos Déjame seguir yo siendo quien camine a tu lado Quien que sientas un apoyo Quien te espera ilusionado Déjame por siempre estar Cuando te sientas contenta O con ganas de llorar O con ganas de llorar Déjame seguir haciendo Que tus penas sean ligeras Que cuando tu lo requieras Yo estaré cuando tu quieras Déjame seguir tratando De mi forma de mostrarte Lo que soy capaz de darte Lo que haría por amarte Déjame seguir yo siendo quien te guarde tus secretos Quien te dudas tus ilusiones Los agabios momentos Déjame seguir yo siendo Siempre parate en tu suelo Quien al darte sus caricias Puedes hasta llevarte al cielo Déjame por siempre estar En tus sueños cuando duermas Y en tu risa al despertar Déjame seguir haciendo Que tus penas sean ligeras Que cuando tu lo requieras Yo estaré cuando tu quieras Déjame seguir tratando De mi forma de mostrarte Lo que soy capaz de darte Lo que haría por amarte Música 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 Basto con tu voz Para no olvidarte Y para llevarte Tan dentro del alma como llevo a Dios Recuerdame así Simplemente así Que soy Soy alguien que te ama Que muere de rabia Cuando en las mañanas Me acabece el viento Y viejo no puedo ser Estaré contigo Por siempre contigo Aunque sea otro Aunque sea otro el que esté contigo Y por no tenerte Voy a entristecerme Viviré en mis sueños En tu bien recuerdo Tu voz en mi mente Y la esperanza De un día tenerte Déjame soñarte Siempre y para siempre Y no me despiertes Si no es para entregarme Todo tu amor Música Recuerdame así Simplemente así Simplemente así Soy alguien que te ama Que muere de rabia Cuando en las mañanas Te acaricia el viento Y viejo no puedo ser Estaré contigo Por siempre contigo Aunque sea otro el que esté contigo Y por no tenerte Y por no tenerte Voy a entristecerme Viviré en mis sueños Con tu fiel recuerdo Tu voz en mi mente Y la esperanza De un día tenerte Díjame soñarte Siempre y para siempre Y no me despiertes Si no es para entregarme Todo tu amor 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 Voy extrañándote Voy extrañándote Y no encuentro En todo esto Ni siquiera Un buen Recuerdo Te dijiste No me dijiste Adiós Solo mostraste Tu lado Bueno Ya sé que nunca Me fue sincero Pues fingiste amor Con tus palabras Y de mentiras Me llenaste el alma Es un terrible dolor Lo que ahora estoy sintiendo Quebrándome la piel Torturándome por dentro Es un golpe corazón Se ha metido muy adentro No lo pude detener Va quemando un fuego lento Y no lo abro comprender En que fue lo que fallé En que fue lo que fallé Te dijiste Adiós Solo mostraste Tu lado Bueno Ya sé que nunca Me fue sincero Pues fingiste amor Con tus palabras Y de mentiras Me llenaste el alma Es un terrible dolor El que ahora estoy sintiendo Quedándome la piel Torturándome por dentro Es un golpe corazón Se ha metido muy adentro No lo pude detener Va quemando un fuego lento Y no lo abro comprender En que fue lo que fallé Por tu papá Por tu papá Tu hypnotizando Otega si dices que nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Engañar más a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti y de mi De todos esos momentos de aquellos recuerdos bellos Dime que va a ser de ti y de mi Si ya no he podido ser más que una sombra en tu piel Estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se aman, que se han entregado todo el corazón Somos dos, dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos Hoy llegas y dices que nuestro no puede continuar Y has pensado mejor dejarlo todo atrás Que aún me quieres, pero es imposible dejarlo crecer Engañar más a quien entrega su querer Pero dime que va a ser de ti y de mi Si ya no he podido ser más que una sombra en tu piel Estoy atado a ti Hoy es imposible romper todo este amor Los locos que se aman, que se han entregado todo el corazón Somos dos, dos puntos que se han sabido dar La medida exacta, la mezcla perfecta De un imposible amor Somos dos, dos, dos Música Extraño tantos besos que se fueron Volando como hojas de papel Momentos que te empujan al recuerdo De la primera vez que te besé Me imagino tu cuerpo Tan blanco como nubes de algodón Extraño cada instante Por ser tú la mujer de corazón Como busco tus labios A cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Música Extraño tantos besos compartidos Y el tiempo calculamos al hablar Tus frases me recuerdan que estoy vivo Pequeña sé que hoy te voy a amar Voy bebiendo de tu cuerpo Tan suave como nubes de algodón Extraño cada instante Por ser tú la mujer que amo yo Como busco tus labios A cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Para extrañarte más Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Como busco tus labios A cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más Cada vez más Y dormirme en la calma Recordando la distancia a tu mirar Música Por si tú no lo sabías He pasado noche y día Imaginando su amor Pero debo estar consciente Que no es muy conveniente Que le mienta al corazón Por si tú lo imaginaste ¿O acaso lo pensaste O acaso lo pensaste Que yo la podré olvidar? No ha sido suficiente Para borrar de la mente Tantos recuerdos sin mí Música Es cierto Estamos muriendo lento Porque ya se fue de aquí Y vivimos por vivir Necesito de sus besos Que son como mi alimento Ver su rostro al despertar Después de poder amar Ella era mi complemento Que se marchó con el viento No la vamos a olvidar Música Música Es cierto Estamos muriendo lento Porque ya se fue de aquí Y vivimos por vivir Necesito de sus besos Que son como mi alimento Ver su rostro al despertar Después de poderle amar Ella era mi complemento Que se marchó con el viento No la vamos a olvidar No la vamos a olvidar Música 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 No llores más chiquita Y no te comentes más Que apenas eres una niña Que no ha descubierto Ni lo que es amar Lloras pensando que se fue el amor Con alguien que nunca volverá No importa si te sirve este corazón Yo te juro que todo te lo voy a dar Y poco a poco yo seré Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Quien te arroba un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de parte No temas amor Amor No voy a hacer No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Música Y poco a poco yo seré Quien te llene de querer Seré el primero Primero Y te robé un beso Y poco a poco yo entraré En tu mundo de papel No temas amor No voy a hacerte daño Solo te voy a querer Amor 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 Un viaje con sabor original Así como es así Rigo Ay linda, que linda, yombe Cante una mulata Vamos al fandango A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta negro Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Yo con Gonchi Arobo Tú, Corsé y Corpiño Vente mamacita, vamos a bailar Con la regia sonora y su ritmo original No lo pienses nena, no te hagas del rogar Porque estoy seguro de que vas a bailar Así se baila Con el ritmo original Regia sonora La gente pone a bailar La gente pone a bailar Guaya Ay linda, que linda, yombe Cante una mulata Vamos al fandango A bailar esta gaita A bailar esta gaita Bailemos la gaita De la flauta negro Yo con Gonchi Arobo Tu, Corsé y Corpiño Yo con Gonchi Arobo Tu, Corsé y Corpiño Tu pa' que te perma Vamos a quemar Una buchiraco Y otra macumba Después del fandango Nos vamos a comer Y saco yo mondongón De la negra y ne Así nomás Así, así nomás Y ya lo ves Regia sonora Otra vez Otra vez Ja, ja, ja Roo Que te has creído Loquito conmigo De donde tanta confianza Mucho cuidado Llámese tu pasado De tanto que hablas Me cansa No tendrás suerte Esta noche Y mañana Solita vine Solita vine Solita me voy Vendré consuelo Cuando imagines Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me voy Oj, oj, oj Ojito conmigo Solita me voy Solita me voy Solita noche Y mañana Solita vine Solita vine Solita vine Solita me voy Vendré consuelo Cuando imagines Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me voy Oj, oj, oj Ojito conmigo Solita me voy Y esto es Tres días sonora Otra vez Na, 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 na Que bien se siente Dejarte Con las ganas Solita vine Solita vine Solita me voy Vendré consuelo Cuando imagines Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me voy Oj, oj Oj, oj Ojito conmigo Y ya me voy Y nos vamos Al cumbión Hasta la comarca Mira la vecina Siempre está en la esquina Y es que a mí ella es lo que me fascina Es que mira como mueve la cintura Es que mira como va con esa rosura Ella es siempre tan excitante Deja corazones tan palpitantes Ya va a llegar la noche pa'l gran cumbión Ya todos los compas se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una diosa del baile Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente Ever, Everes, Everes, Guaya Y va de nuevo, con la regla sonora La que se pone a bailar, la que se pone a bailar Mira a la vecina, siempre está en la esquina Y es que a mí ella es lo que me fascina Es que mira como mueve la cintura Es que mira como va con sanosura Ella es siempre tan excitante Deja corazones tan palpitantes Ya va a llegar la noche pa'l gran cumbión Ya todos los compas se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una losa del baile Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia, la cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia, la cumbia El ritmo se pone caliente, caliente A ti y a mí el que se ponga enfrente ¡Roll! Y con el sentimiento De la regia Sonora ¡Roll! Es para ti Escúchalo Usted se me llevó La vida El alma entera Y se ha clavado en mi pecho Un dolor por esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó La vida Y aquí me tiene Como una roca que golpea en el océano No está aquí y no se siente Usted No sabe que se siente perder No sabe que su ausencia es un trago de miel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Regis sonora Para ti Lo que te pone a bailar ¡Roll! Así corazón Usted se me llevó La vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe que se siente perder No sabe que su ausencia es un trago de miel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Oye, 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 oye Pero que rico ¡Rico! ¡Rico! ¡Eso! Oye, oye, mujer No se me brave Mami Mi negrita no te pongas brava Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Ay, mi negrita no te pongas brava Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Ay, mi negrita no te pongas brava Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona No te pongas brava, mi negrita Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Y bueno, esta cumbia va para todas las mujeres celosas Que no dejan parrandear a un hombre Cumbia es con la regia sonora Mi negrita no te pongas brava Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Ay mi negrita no te pongas brava Cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Tú sabes que el baile me alborota Tú sabes que el baile me apasiona Mi negrita no te pongas brava, cuando yo me voy pa' la cumbiamba Ay mi negrita no te pongas brava, cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me alborota, tú sabes que el baile me apasiona No te pongas brava mi negrita, cuando yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me acorota, tú sabes que el baile me apasiona Vaya, vaya, es sonora para ti Y sigue la cumbia, con la regia sonora para ti, para ti Habrán pasos que llegué y no vengo sola, en el barrio me dicen señora Habrán pasos que llegué y no vengo sola, en el barrio me dicen señora Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Cuando el baile ya está en su apogeo, a este cuerpo le sale meneo Cuando el baile ya está en su apogeo, a este cuerpo le sale meneo Si la fiesta se alarga me quedo, yo la cumbia la traigo por dentro Si la fiesta se alarga me quedo, yo la cumbia la traigo por dentro Vení a bailar, vení a bailar Y esta noche no voy a parar Vení a bailar, vení a bailar Esta noche no voy a parar Y esta noche no paramos de bailar Con la regia sonora, lo que te van a bailar Habrán pasos que llegué y no vengo sola En el barrio me dicen señora Habrán pasos que llegué y no vengo sola En el barrio me dicen señora Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Cuando paso por las calles se alborotan, al mirar este cuerpo de diosa Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Bailando estoy, bailando estoy, la sonora le mete sabor Cuando el baile ya está en su apogeo, a este cuerpo le sale meneo Cuando el baile ya está en su apogeo, a este cuerpo le sale meneo Si la fiesta se alarga me quedo, yo la cumbia la traigo por dentro Si la fiesta se alarga me quedo, yo la cumbia la traigo por dentro Vení a bailar, vení a bailar Y esta noche no voy a parar Vení a bailar, vení a bailar Y esta noche no voy a parar Ponle el ritmo original Y este es el ritmo De la regia Sonora Roll Suavecito Este ritmo suavecito Sabrosito Y se baila pegadito Suavecito Al bailar con mi amorcito Sabrosito Al compás de este ritmito Y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino, que rico yo lo siento Y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino, que rico yo lo siento Y la sigo para acá, y la sigo para allá Alegre pegadito Alegre con su ritmo Al compás volví contento Y la sigo para acá, y la sigo para allá Alegre pegadito, me lleva muy contento Suavecito Y este ritmo suavecito Sabrosito Y se baila pegadito Suavecito Al bailar con mi amorcito Sabrosito Al compás de este ritmito Y sigue la cumbia, lo que te pone a bailar, la que te pone a bailar Y va de nuevo, con la regia sonora Suavecito, este ritmo suavecito, sabrosito Y se baila pegadito, suavecito Al bailar con mi amorcito, sabrosito Al compás de este ritmito, y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino, que rico yo lo siento, y me guía, y me guía, y me guía su movimiento A su paso fino, que rico yo lo siento, y la sigo para acá, y la sigo para allá Alegre con su ritmo, el compás voy muy contento, y la sigo para acá, y la sigo para allá Alegre pegadito, me lleva muy contento Suavecito, este ritmo suavecito Sabrosito, y se baila pegadito Suavecito, al bailar con mi amorcito Sabrosito, al compás de este ritmito Suavecito, este ritmo suavecito Sabrosito, y se baila pegadito Suavecito, al bailar con mi amorcito Sabrosito, este ritmo suavecito Oye, 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 oye Y es con la sabrosura, de la regia sonora para ti Oye, y nos vamos a bailar sabrosito, con la medallita ¡Eso! ¡Roll! ¡Rio Sonora! ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita Representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se persina y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami Mira lo que me encontré 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 ¡Aba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Con la medallita, la medallita Como se baila, como se baila Ven pa' que bailes, ahora Con la regia sonora Ay, el niño te fue pa' mí Si se llevó la medallita El niño se fue pa' mí Si se llevó la medallita Llegó y le dijo al padre Con mucha disciplina Formado de alegría Yo tengo aquí la imagen Del abrigo en María Llegó y le dijo al padre Con mucha disciplina Formado de alegría Yo tengo aquí la imagen Del abrigo en María Ay, el niño se fue pa' mí Si se llevó la medallita Se arrodilló el niño Y al padre le dijo Llegó y se metió la manita En el bolsillo Compadre, míralo que me encontré Mira lo que me encontré Un poco de alegría En el bolsillo ¡Gracias! Y esto es La Regia Sonora ¡Para ti! Pensaste que yo estaba disponible A la hora que quisiera regresar Pero lamento decirte que es muy tarde Porque otro amor ahora ocupa tu lugar Mil veces te pedí que me quisieras Por amarte como tonto fui a rogar Pero el tiempo me ha curado las heridas Y hoy te vuelves que tu amor no queda más La verdad ya no te amo La verdad ya te he olvidado El amor que yo sentía Lo acabaste con tu error La verdad ya no te extraño Otro amor entró en mi pecho Amor con amor se paga Lo siento por ti más yo No soy un comodín en tu vida La oportunidad perdiste Y si no la aprovechaste fue tu error La verdad ya no te amo Mil veces te pedí que me quisieras Por amarte como tonto Por amarte como tonto fui a rogar Pero el tiempo me han curado las heridas Y hoy que vuelves de tu amor no queda más La verdad ya no te amo La verdad ya te he olvidado El amor que yo sentía Lo acabaste con tu error La verdad ya ni te extraño Otro amor entró en mi pecho Amor con amor se paga Lo siento por ti más yo No soy un comodín en tu vida La oportunidad perdiste Y si no la aprovechaste fue tu error La verdad ya no te amo Ha llegado Maribel para bailar Simplemente cuando lo haces la mejor Sus caderas se menean Y al pasar Lleva la sabrosura de mi tambor Es que siempre cuando baila esa mujer Todo el mundo se voltea pa' mirar Su belleza es de la cabeza a los pies Y la más grande sonrisa llevada Ahí viene bailando esa mujer hermosa Quiere gozar al ritmo de la cumbita Con sus movimientos parece una diosa Lindas son sus piernas y su cinturita ¿Cómo? ¿Cómo? Así nomás Y bueno Agarramos las maletas Y nos vamos A bailar el buen cumbión Con Maribel Y la regia sonora La que te pone a bailar Oye, 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 oye Así nomás Ha llegado Maribel para bailar Simplemente cuando lo haces la mejor Sus caderas se menean Y al pasar Lleva la sabrosura de mi tambor Es que siempre cuando baila esa mujer Todo el mundo se voltea pa' mirar Su belleza es de la cabeza a los pies Y la más grande sonrisa llevada Eso Ahí viene bailando esa mujer hermosa Quiere gozar al ritmo de la cumbita Con sus movimientos parece una diosa Lindas son sus piernas y su cinturita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!